Es la RTC, homie la que va a llegar a la Brava, nos vamos a tumbar De repente en tu cuadra rafallando sin piedad, en la lista negra ya están De esta no hay forma de escapar, tengo preparado pa' atacar Aquí traigo mi arsenal, de pura pinche rima original Sacadas de mi mente criminal, soy el que tu letra encima Con un verso mortal, es la R inicial, de todo mi pinche clan Puro pelón criminal, la vida de la calle, es la que conozco Quieren enfrentarse, los aplasto con un mosco Pelones plagosos, locos soldados peligrosos Involucrados en sucios negocios, sonados armados Coloquetos drogados y esto no va a parar Redo 13.000 se los va a tumbar La RTC que va a llegar, te va a tumbar y van a quedar Es la RTC la que va a llegar, nos vamos a tumbar Redo 13.000 se los va a entrar, nos vamos a entrar, estamos puestos directos del 2010 X3 Ya te la...